Hola viajeros, feliz día de miércoles, hoy es miércoles de pagar Liverpool Así que en un rato venimos por José para ir a pagar eso, pero les quería platicar que estoy muy feliz porque ya recuperé mi MacBook, estaba descompuesta porque la pila estaba quemada y el track pack no jalaba y se me cayó, bueno a mi no, a la señora era limpieza, pero bueno se cayó y estaba mojada por dentro, no se por qué, yo nunca la mojé Total, jalaba pero muy a fuerza y la iba a arreglar y le pusieron dos discos duros nuevos y le pusieron un track pack nuevo y una pila y así Y bravo, estoy muy feliz porque ya jala Gracias a Mac Corporativo Reparaciones, algo así Reparaciones Mac Corporativo, así se llama, sí Por si alguna vez se les compone, arreglan, o sea todo lo que sea de Apple te lo arreglan, así iPods, iPhones, iPod, Mac, lo que sea Están autorizados y todo el show Si está caro, pero son los chicos que lo hacen así, bien y legal, por ejemplo si tienes este, se te bloquea la cuenta de iCloud, ellos te lo arreglan por el método, este, pues legal, sin hackear así, sin dañar tu equipo y están autorizados, así que recomendados Si te lo hago un poco con mi compu, pero porque pues fue un super cambio totalmente, fueron como 40 días, pero valió la pena, bravo, les quedé con todo el ejemplo Pero me voy, tengo que trabajar y regreso en un ratito con José Viajeros, ya regresé, estamos con Ramix, saludos a Ramix Vamos ahora sí a pagar mis deudas a Liverpool Este Porque compro la ropa y él también para la playa, así que hay que ir a pagar eso Y luego Pues ya porque no tenemos agua Tengo así, así de trastes sucios, parezco señora así Trahumada porque no puedo lavar Porque no hay agua, pero nada más, pues no hay agua Y justo ayer se me ocurrió hacer cena y comida para hoy, de ayuno Y dije, en la mañana lo lavo Error, ya no hay agua Así que no puedo lavar ¿Cómo estuvo tu día? Normal ¿Te gustó tu comida de hoy? Es nuestro tercer día a dieta Y vamos muy bien, no la hemos roto ¿Verdad? Hoy comimos ensalada de atún Con tomate, queso panela Y crutones Estaba bien rica, ¿verdad? Sí le gustó, aunque no lo crean Pero ahí disfruto Y lo que trabajan Si ponemos avena, pero a eso no le gustó Porque era así, avena, leche y poquita canela y ya No tenía nada de azúcar, entonces no No le supo rico que digamos Pero a mí sí me gusta, me gusta que no sepa nada Y que esté así como durita No sé por qué Creo que debe ser súper suavecita y dulce No sé qué, pero a mí no me gusta así A mí me gusta que no sepa nada El chagón ya se tomaba El chagón ya se tomaba Bueno, se ve que se puede poner en licuado O sea, licuado con avena Pero es todavía más Vomita más Avenoso Avenoso, más aguado Y luego tuvimos una noche muy fea Porque alguien llamado Crepa Le dio un ataque de comezón, no sé qué le pasa Que se empezó a rascar, pero Toda la mujer noche, y aparte Era muy ruidosa y se mueve mucho Así como la venda pequeña estorba Entonces se despertaba cada rato Y una vez la vacía en la cama Pero me la bañé porque La vacía, la asusté muy arriba O sea, cayó bien, no se pegó Pero sí, hasta le pedí perdón Pero fue un accidente Y bueno, vamos a apagar esto Y ahorita regresamos Para que vean dónde está Bueno Que no sepa nada Y que esté... Total, jalaba Ya llegamos Sí, estamos en una encrucijada porque Salimos de la casa Y no comimos nuestra snack Que nos tocaba Que es... Unos ricos Y llenadores Y 10 cacahuates Y qué más era? Y fruta Y fruta Entonces vamos a buscar algo Que se le parezca aquí Para no brincarnos ¿Verdad? Ajá Ah, solo Hay mucha gente Es miércoles ¿Por qué sale tanta gente? ¿Verdad? ¿Verdad? Se viene quejando eso, José Que por qué sale tanta gente Si es miércoles Y no hay nada especial Ni nada Y eso que hace vienen Los días de vacaciones de los niños ¿Cómo? Como Ángela Que saldrá de vacaciones De la school Bueno, dejen dentro Miren, estamos jugando A no pisar las líneas Y yo puedo caminar normal Porque ni aquí así cabe Y él lo... Él lo tiene que girar Mira, gira loco, José Pie grande Pie grande Vean, está este carro en extinción Y dice Ángela que no lo sirve porque si llueve se va a mojar Pero está padre Pero está padre A ver, imítame Imítame Viajeros, no encontrábamos el carro Bueno, todavía no lo encontramos Pero... Creemos que ya está por acá Pero le dimos toda la vuelta a ese edificio Porque no lo hallábamos Entramos de un panito Pero ya Ya encontramos La salida correcta Así que debe estar por aquí en algún lugar ¿Se prendió? Estoy picando ¡Eh! ¡Lo encontramos! ¿Dónde estabas? Rayito De mi corazón ¡Ahí está! ¡Sí! La maquinita no quiso nuestro boletito Que ya está pagado Así que... Siguiente maquinita De reversa Rami De reversa Rami A ver... ¿Cómo va así, no? Sí ¡Qué payado, güey! Esperaremos a la señorita ¡Listo! Nos ayudó por... Por la maquinita La señorita Le dictó más códigos José Y somos libres Adiós, galerías Ya estamos con la Gordix Ya estamos con la Gordix Está comiendo un huesito para los dientes No le queda compartir a José Se lo llevaba ¡Hola viajeros! Estoy con Valerie Y con Lora ¡Ahí está! ¡Hola! Venimos a cenar tacos Porque José me dejó sola Y me voy a quedar en su casita Y porque fuimos a una reunión A casa de una tía Porque estamos planeando la reunión Robles, que es el próximo mes La que les conté que es cuando van a volver a ver a mi primo de Chihuahua Entonces vamos a cenar Y ahorita les enseño que pedimos Entonces vamos a cenar Y ahorita les enseño que pedimos Entonces vamos a cenar ¿Te acuerdas de mi trapito? Veme, virola Ya no es trapito, ya no parece trapita No, ya parece rata tuya Ya pasaste de ser una... de un trapo a una rata De perdido ya eres algo Como eres gancho La chipil Cierra los ojitos ¡Ay no! ¿Tú se besó? Sí ¿Tú solo pediste? Rata tu, baby Rata ¿Quieren recuperar la balera a su cuarto? Ahí les va Rata tu, baby Está arreglado Porque todo está aquí Yo sé que ya me voy a andar lo va arreglado Que ella jura ¡Ay mi coche! No, bájate Le voy a dar otro zapatazo ¿Y cómo me cambió? No, no quieren Diles buenas noches ¿Qué haces? ¿Por qué me graba? ¿Qué haces? Estaba boxeando con esta pobre palma A ver, a ver a Richie ¿Cómo le hablas a Richie? Es despertó de baby shark Baby shark Ya se despertó el morro No se escuchen pero está llorando el bebé ¡Richie! Hola viajeros Hoy vamos a ir a comer Con la familia de Richie Y luego vamos a ir al cine A ver Toy Story Estoy muy emocionada o la viajeros ¿Nos vas a ir a ver las Ejines? Tú también A ver ¿Nos vas a ir a ver las Ejines? No me vas a ir a nada Oye, ese gato Ese gato no tiene Mestrasa de chilenos ¿No? ¿Ese gato no tiene Mestrasa de chilenos? los que se pueden ver ¿está listo? ¿saben? no me quiero todos son listos bien no me quiero la comida ¿está listo? ¿qué? Joseph Ricardo Viridiana Yo sé. Angelana. Ricardo. Yángela. Iba Pachula. ¿Eh? ¿Y tu papá? Ya lo dije. Angelana. Iba. Yángela. ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? Yo. Angelana. Iba. Iba. Ichi. Kimberlón. Viridiana. Iba. Yángela. Iba. No. No. Viridiana. Yángela. Ya volvimos. No mames. Ya volvimos. Ya volvimos. Vamos a comprar los barretos para entrar al cine. Pero vean la fila que hay. No mames. No. No. No, no. 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 No, no. 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 Pero, pechuga de pavo. No, nada más. Porque no tiene... No tiene gorditos ni pellejitos feos. Misión cumplida. ¿Por qué lo avientas? ¿Eh? Listo. Le hicimos al súper y me ganté exactamente $414 pesos. Y él le decía que me gastara $400 pesos. Entonces estuvo súper bien. Y ahora vamos a ir al cine con... Ángela, el Goyo, su hermanita. Y sus papás y mi suegro. Estamos jugando de que salgan porque, como dijimos ahorita, había mucha fila. Entonces tenemos que llegar temprano para comprar palomitas. Porque si no, vamos a llegar tarde a la película. ¿Verdad? Ah, güey. El güey güey. El güey güey. Ahí anda el güey güey. ¿Ves? ¿Ves? Te llegó tu tita. Mira a tu mamá, ¿qué te ahorras? Sí, mamá. Ay, te llevo tu tita. Mira a tu mamá, ¿qué te ahorras? ¿Cuánto es? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!